Iniciamos, así es, con una de las mejores actrices y voces que hoy por hoy tiene México. Una mujer que ha sabido enfrentar los retos que la vida le ha puesto en su camino. Como buena guerrera y profesional, Daniela Romo subió al escenario del Auditorio Nacional de una manera magistral. Este fue el final de fiesta para soñar. Daniela Romo arrodillándose para besar el escenario del Auditorio Nacional, al que regresó tras muchos años de ausencia. Para soñar son dos horas de éxitos musicales, un recorrido por la trayectoria de la intérprete. Un concierto con su esencia, pero diferente a los espectáculos que Daniela hizo en el pasado. Ahora sí que cuando hacía yo aquellos shows, los del Blanquita, los del Insurgentes, los del Teatro de la Ciudad, pues eran otros sitios y era diferente, ¿no? Entonces, como ya hice eso, quisiera ahora aproximarme también. Ahora también esto es para mí sorpresivo porque todo es nuevo. Ya todos son las máquinas, ¿me entiendes? Y te quedas... Bueno, a mí yo me quedo apantalladísima, apantallada de tanta cosa nueva que hay. Entonces, estoy recibiendo todas estas nuevas aportaciones como... Con sorpresa, pero también con un gran gusto. Diez mil almas cantaron, corearon, recordaron, acompañaron a la cantante y a la mujer. Yo no te pido la ropa, solo te pido el momento. Debes cantar esta peligro, a mi estrella, que queremos tú y yo hacerlo. Cuatro cambios de ropa, su banda, acompañamientos de cuerdas y en el escenario Fela, una de sus coristas, Francisco Céspedes y Mijares. Daniela adelanta que tendrá muchos invitados en su gira. Mientras que siga habiendo shows, estará abierto para que vaya quien quiera, ¿no? Yo, para eso es. Esto es un gozo para mí. Es algo para gozar. Se llama para soñar, pero en el fondo para mí es para gozar. El regreso de Daniela Romo ha sido en grande. En el Distrito Federal ya hay segunda fecha, el 29 de noviembre. Noviembre 29 es el segundo auditorio. Y pues ya también tengo varias fechas por la República Mexicana. Vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Monterrey, vamos a estar en Guadalajara, vamos a estar en Mérida, en un montón de lugares. Entonces estoy retomando todo esto como si fuera la primera vez, con una ilusión grande, grande. Entre los famosos que acudieron, el diseñador Benito Santos que le hizo la ropa, Jimena Navarrete, Silvia Pinal, María Victoria y Pedro Torres. Televisa Espectáculos, Moisés Casab. Daniela, felicidades, te mandamos besos, te veías espectacular. Muchos cariños, qué buena onda verla así triunfando nuevamente.